Muy buenas tardes, soy Jorge Mucci y les doy la bienvenida a una nueva edición del Provincial Motores, el noticiero más federal del automovilismo deportivo argentino. Una producción de Mucci y Desarrollo Senpista, Marcelo Mucci y Ricardo Ferradaz. Siguiendo todas las alternativas de las competencias zonales y regionales en pista de tierra y asfalto, además actividad de los rallyes y prueba de regularidad, la actuación de los argentinos que nos representan en el exterior, todo el acontecer de las categorías nacionales y las principales competencias internacionales. Se emite los miércoles a las 18 horas por el Provincial Radio, todo el país en una radio, descargando la aplicación en Play Store o en su smartphone como Provincial Radio, del portal www.streaminglocucionar.com. También estamos en las redes sociales Facebook e Instagram como el Provincial Motores. Nuestro mail de contacto para consultas y sugerencias es provincialmotores.gmail.com. Vías de contacto 11-408-38633 y 221-602-1477. Y ya damos inicio a todo lo que sucedió este fin de semana. El Provincial Motores, una temática diferente en automovilismo. Con notas, comentarios y todo lo relacionado con el deporte al volante. Lo que pasó y lo que vendrá en cada competencia y categoría en los autódromos de todo el país, junto al equipo de Muchi Desarrollos en Pista, por el Provincial Radio. Escuchanos en el Provincial Online. El Provincial Motores. Escuchá el Provincial Motores cada miércoles a las 18 horas. Y comenzamos con lo que fue en el autódromo Oscar Mauricio Franco del Automoto Club de Azul, donde se presentaron las categorías del centro. La primera de ellas, la promocional del centro, fue ganada por Gonzalo Picone. La Fórmula Azul fue una presentación de titulares e invitados, y por la suma de tiempo ganó la dupla Natario Jugón-Helol-Larrañeta. Y también hizo su presentación la Copa Box 32, cuyo primer ganador fue Luis Bossi. De Azul nos vamos hasta Dolores, al autódromo Miguel Ángel Atauri, donde se presentó la monomarca del Salado. Y entre el sábado y el domingo se corrieron cuatro finales, tres de las cuales fue ganada por Facundo Spil y la última por Gonzalo Bertomeu. Desde Ruta 2 de Dolores, seguimos por esta misma vía y llegamos hasta La Plata, al autódromo Roberto Mouras, donde se presentaron categorías de la Federación Metropolitana. Se presentaron la Fórmula 4 Nueva Generación con dos finales. La primera fue ganada por Jerónimo Memo y la segunda por Brian Camarrello. El TC 2000 Tlatense tuvo como ganador a Gabriel Guarnieri. En el Turismo Zonal Pista Clase 2, el triunfo fue para Cristian Calavellese. Y en el Clase 3, Maximiliano Talamona. El amigo Fiat 1.4 fue el ganador Leo Cugnari, luego de ser excluido por técnica Ezequiel D'Alessio. En la Fiat 600 ATN, el ganador fue Santiago Arrigoni. A PAP 1.4 tuvo dos finales. La primera fue para Lucas Carboni, la segunda Ezequiel D'Alessio. Y la Fórmula 1100 bonaerense, que también tuvo dos finales. La primera fue para Esteban Huachinchay. Y la segunda Moreno Moy, que es la primera final ganada por una mujer. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme. Somos Ratzel, una empresa dedicada a la elaboración de cerveza artesanal desde Lanús al mundo. Amamos lo que hacemos y por eso cada detalle para nosotros es una elección. Desde la materia prima hasta los procesos más chicos. Contamos con cerveza tirada en barriles para bares, choperas para eventos, botellas de vidrio, latas y recargas de botellones en fábrica. Cerveza Ratzel presenta cinco estilos. Cremein, Iris, HIPA, Porter y Hany. Encontranos en ratzel.com.ar Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme. Y en la continuidad del Provincial Motores, seguimos con las categorías zonales del fin de semana del 22 y 23 de junio. Esta vez nos vamos al Autódromo de Hermanos Emiliozzi del Automoto Club Olavarría, donde se presentaron las categorías mayores del sudeste, que es fiscalizado por Marisierra. Tese del 40 tuvo dos finales, Agustín Batvilli y Walter Repetti fueron los ganadores. En minicross triunfó Ramiro Bustos. En el Marisierra B el triunfo fue para Felipe Llanes y en el Marisierra A Matías Álvarez. En el Autódromo Ciudad de San Martín, en la provincia de Mendoza, se presentaron el Zonal Cuyano. En la clase 2 el ganador fue Rodrigo Molle, en el que se Cuyano Fabián Magini. En el turismo pista 1.4 Danilo Gil, en promocional Fiat Federico Bug y en la fórmula Cuyana Luciano Vizini. También hubo actividad en el Autódromo Ciudad de Pihué, en la provincia de Buenos Aires, donde se presentó el Supercar Región Pampeana, donde se corrieron dos finales y ambas fueron ganadas por Ramiro Dailoff. En el Zonal 2000 Pampeano, tuvo como ganador a Rodrigo Junchi. En la fórmula 13B tipo 1.4 también corrieron dos finales y ambas fueron ganadas por Juan Claudio Gardez. En el turismo promocional estándar, la primera final, la segunda, para Fernando López. Y en el TC del sudoeste, la primera final fue ganada por Néstor Schechtel y la segunda por Jorge Ubanda. Ambas competencias las había ganado Marcos Lecomte, pero fue excluida por técnicas. Almohadas Nube. Dormí con confort y suavidad, como en las nubes, pero en casa. Productos con nanotecnología que eliminan bacterias, ácaros y contiene partículas de plata. Almohadas y cubrecolchones Nube. Nubeshop.com.ar Pasamos ahora a lo que fueron las categorías nacionales. Comenzando por lo que sucedió en el Autódromo Parque de la Velocidad del Curso San Jorge, en San Jorge, provincia de Santa Fe, donde hizo su presentación el turismo pista. En la clase 1 fue ganada por Felipe Rey, seguido por Tomás Bozone y Terne Cero, Ignacio Rodríguez. En la clase 2, el triunfo fue para Fernando Iglesias, seguido por Paolo Blanc Vázquez y tercero, Lucas Vallala. En la clase 3, Tomás Martín fue el triunfador, seguido por Esteban Casay y tercero, Felipe Martini. En el circuito San Juan de Vichicún, en la provincia de San Juan, hizo su presentación el turismo competición 2000 y la Fiat competiciones. El día sábado se corrió la primera final del TC 2000, que fue ganada por Thiago Pernia, segundo Facundo Andrigueti y tercero, Matías Capurro. El día domingo se corre la segunda final y vuelve a triunfar Thiago Pernia, repitiendo ambos triunfos como en San Nicolás, seguido por Bernardo Llaver y tercero, Leonel Pernia. En tanto, la Fiat competiciones, corrieron también dos finales. La primera fue triunfo de Agustín Reveri, seguido por Matías Chas y tercero, Ernesto Tito Bessone. En la segunda final, Federico Suárez Salvia se quedó con el triunfo. Agustín Reveri, segundo y tercero, Ernesto Bessone. ¿Tenés deuda de infracciones? ¿Tenés deuda de infracciones? ¿Tenés deuda de infracciones? Te ayudamos a resolverlo. Trabajamos en Cava y provincia. Llámanos al 11 51 10 22 74. 11 51 10 22 74. Y este es el bloque especial dedicado al Rally. Comencemos por el Rally Entre Rianos, que se corrió Rally de la Colonización en San José, Entre Ríos. Copa homenaje a Emma Blanc. La General y la A6 fueron ganadas por Leandro Manilse y Emanuel Fernández. En la N7 el triunfador fue Luciano Lambert y Francisco Uboldi. En la N7 Glyde, Daniel y Melissa Baez fueron los triunfadores. En la N9, 16 válvulas para Christian Delia, Darcy Frascheri. Y en la N9, 8 válvulas, triunfó para Joaquín Blanc y Juan Martín Alliaut, que fueron debutantes. Vamos ahora al Rally Fueguino, que se corrió el Gran Premio de la Cestancia y el Petróleo en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, premio de homenaje a Esteban Torale. La General y categoría D fue ganada por la dupla Matías Villarroel-Franco Gatica. En la E fue Nicolás Rega y Samantha La Calcivita. En la F el triunfador fue Joaquín Pereira con Barría. En la C1 Juan Manuel y Ezequiel Bicic. Y en la C, Oscar y Camila Toledo. En la General ganó Matías Villarroel, segundo Joaquín Pereira y tercero Nicolás Rega. También nos vamos ahora al Rally Misionero, donde se presentó el Rally Argentino y el Rally Misionero en conjunto, corriendo la competencia del Rally Jardín América, Portoleoni, Colonia Polana y Polito Ligoyen por el Gran Premio de Integración. En el Rally Misionero fue ganada la General y en híbridos por Gabriel Vidal Rodríguez y actor Sugastit. En la N6 César Cabral y Wendy Butcher. En la N2 8 Válvulas Gabriel Cabal y Gustavo Benitiuk. En la A7 Light Adrián y Yamil Pedersen. En el Grupo A Ricardo y Juan Pablo Pernigotti. En la N2 16 Válvulas Luis Taluz y Lucas Houchuk. Y en la RC2 Copa Esteban Domínguez Fernando Musano. En la categoría motos, en la E-Pro fue ganada por Leonardo Coroll. En la E-Pro Senior Miguel Calada. En la Sport Marcelo Márquez. En la C-Pro Juan Cruz Jiménez. Y en la C-Señor Victoria Werner. Por su parte, el Rally Argentino, que ocurrió en conjunto con el Rally Misionero, fueron ganadas la RCMR por Nicole Juan de la Vega. En la RC3 Junior Germán D'Alfrazoli y Nicolás Fruc. En la RC5 Guillermo Ambrono Franco Amaya. En la RC4 Pablo Peláez y Nicolás Capurro. Y en la RC2 Gastón Pastén Miguel Recal. Gutenbier, apasionados por la cerveza. Encontranos en arroba Gutenbier. Más de 10 años dedicados a desarrollar cerveza artesanal. Llegando a todo el país con latas, porrones, botellas, choperas. Junto a sus diferentes estilos. Además, con la intervención de su maestro cervecero. Gutenbier posee atención personalizada con llegada directa al cliente. Búscanos en arroba Gutenbier. En la continuidad del Provincial Motores. Vamos ahora a las categorías internacionales. Y la actuación de los argentinos en el exterior. Comencemos con lo que sucedió en el circuito de Montmeló. En Barcelona, Cataluña. El Gran Premio de España de Fórmula 1. Donde también se presentaron la Fórmula 2 y la Fórmula 3. En esta última, el español Maxi Goya. Fue el ganador por primera vez en una victoria en esta categoría. En la Fórmula 2, tuvo la actuación de Franco Colapinto. Que clasificó en la posición tercera para alargar la final. Y en el sprint finalizó en el décimo lugar. Pero fue recargado finalizando en el décimo cabo lugar. La final fue para Podio. Segundo puesto para Franco Colapinto. La mejor posición en lo que va del año. Digamos que en la Fórmula 1, la pole fue para Lando Norris. Y la final fue para Marcia Stappen. Seguido por Lando Norris. Y tercero, Lewis Hamilton. En el circuito de Storin en Portugal. Se presentaron los Porsche Cup Brasil. La etapa y Endurance fue ganada por la dupla Werner Neutzer-Bauer. Y Rubens Barrichello. En el circuito de Ingaray en Hungría. Se presentó la Internacional GP Open. Donde participó Marcos Schieber. Que finalizó en el décimo lugar. Haciendo dupla con el mexicano Diego Menclara. Que están ahora segundos en el campeonato. En el circuito Weber Stretch Raceway. De Laguna Seca en Estados Unidos. Fue la presentación de Vindicar. De nuestro argentino Agustín Calafino. Que clasificó en el décimo tercer lugar. Y cuando faltaban en la final tres giros. Estaba en la posición 12. Tuvo que penalizar con un pase y siga. Por el choque a Kifin-Syptom. Quedando relegado a la posición 18. En el circuito de Misano Marcos Ingelli. De Santa Mónica, Celia en Italia. Se presentó el TSR Europa. Donde Franco Girolami. Y el italiano Sandro Pelati. Ganaron la primera carrera. En el circuito de Wainsing Lane. En el estado de Nueva York. Se presentó la categoría IMSA. Donde Nicolás Barone. Compitió por las seis horas. Y finalizando en el décimo lugar. Y en la categoría LMP2. El triunfo del argentino Luis Pérez Compán. Junto con Nikas Nielsen. Digamos que en el circuito de Newcastle. En Estados Unidos. La NASCAR. El triunfo fue para Christopher Bell. Y en el autódromo MOST. De la República Chetra. Se presentaron el campeonato alemán internacional de Superbike. Donde Leandro Tati Mercado. Finalizó quinto en la primera carrera. Y octavo en la segunda. Si vas al mar. Elegí en Quequén. Monte Pasubio Comunidad. Centro turístico y balneario sustentable. Una experiencia de conexión con la naturaleza. Monte Pasubio Comunidad. Reservas al WhatsApp. 2262-600919. Además, encontrános en Instagram como Montepasubio. Y esto ha sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 18 horas. En esto que es el Provincial Motores. A través del Provincial Radio Online. Con todo lo que pasó y pasará en el automovilismo deportivo. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Y fierro a fondo.